Radio Arcos, emisora municipal, informativo segunda edición, con Carlos Espinosa. Muy buenas tardes, saludos una y media de este lunes 20 de Ferrero. Arrancamos este informativo segunda edición, en este día pues donde alcanzaremos máximas de 21 grados en Arcos de la Frontera. Hoy lunes está teniendo lugar en Gédula la entrega gratuita de material, llaves y charlas informativas para aquellas personas que no pudieron recoger en su día los cubos para poder reciclar. La campaña se está llevando a cabo en el centro de mayores de Gédula hasta las 2 de la tarde y también esta tarde la campaña se hará en horario de 5 a 7. También esta campaña se lleva a cabo aquí en Arcos los lunes de este mes de febrero, en este caso en el pabellón municipal, también en horario de mañana y tarde. Vamos a cambiar de asunto porque, atención, mañana martes en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde se corta el suministro de agua en la barriada en torno al Boiboi, barriada Jadramil, barriada de La Paz, plaza de la Autonomía y barriada de los pisos sindicales debido a trabajos de mejora en la red de abastecimiento. La Delegación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Arcos ya ha publicado las bases del concurso para el diseño de las esculturas de la Molinera y el Corregidor. Ambas figuras, una vez confeccionadas, irán rotando por distintos puntos del municipio en forma de exposición itinerante. Los participantes deberán entregar un boceto de la Molinera y un boceto del Corregidor con total libertad artística. El plazo está abierto hasta el 17 de marzo y habrá cinco premios de 150 euros cada uno. La Delegada Municipal de Cultura, María Macías, así detallaba las bases de este concurso. La base del que será el concurso de diseño y de boceto de la Molinera y el Corregidor. Para poner un poco en situación, pues comento que desde la Delegación de Cultura, desde hace varios años, tenemos la intención de reproducir a una escala de un metro y medio más o menos las figuras de la Molinera y el Corregidor para que estén por las calles de Arcos y formen parte de una exposición itinerante. Por motivos presupuestarios no ha podido ser, pero ahora, gracias a una subvención otorgada por la Diputación Provincial de Cádiz, se va a llevar a cabo esta idea y creemos que va a ser un elemento distinto, un elemento novedoso, atractivo, tanto para los ciudadanos y las ciudadanas de Arcos como para las personas que vengan a visitarnos y que a la vez va a ser un estímulo cultural a la vez que turístico. La idea es reforzar la imagen de estos dos personajes tan emblemáticos de la cultura de Arcos, de la historia de Arcos y crear una serie de actividades, tanto infantiles como para público adulto, alrededor de estas dos figuras que, como digo, irán itinerando y moviéndose por los distintos puntos de la ciudad. El tema de la idea es que esta pintura, el diseño de su pintura, de esta figura, se ha realizado por artistas. Preferiblemente, pues vamos a lanzarnos a nivel provincial, como no puede ser de otra manera, ya que la subvención está otorgada por la Diputación, pero la idea es eso, que las figuras estén diseñadas por artistas del entorno y así también darle una promoción y darle una publicidad a su trabajo. Así se han adjudicado ya seis figuras, seis parejas de figuras, perdón, doce, seis molineros y seis corregidores. Una de esas parejas va a ser pintada con el diseño que ya hizo Picasso en su día o va a estar inspirada en ese diseño y las otras cinco salen a concurso su diseño, que esas son las bases que presento hoy. El tema, como no puede ser de otra manera, pues será la molinera del corregidor y cada persona que desee participar deberá presentar un boceto de la molinera y uno del corregidor, existiendo una conexión entre ambos. Hay libertad artística completamente y cada quien puede presentar lo que considere mejor y lo que vea. Se presentarán un máximo de tres propuestas por cada autor o autora y para su valoración en el concurso los bocetos estarán en tamaño a cuatro. Desde la Delegación de Cultura mandaremos y ajuntaremos aquí también y para quien lo necesite se lo mandaremos por correo los bocetos que nos ha dado la empresa adjudicataria sobre los que se tienen que trabajar. El plazo del concurso comienza hoy mismo y estará hasta el día 17 de marzo y el fallo será antes del día 24 de marzo. Habrá cinco premios de 150 euros sujetos a las retenciones legalmente establecidas, aunque yo creo que no hay mejor premio ni mayor premio, que ver algo que como artista has hecho plasmado y por las calles de tu ciudad. La documentación y todos los bocetos y demás se entregarán a la Delegación de Cultura en el Palacio del Mayorazgo y cualquier duda pueden escribir a cultura arrobarcosdelafrontera.es o llamar al número de teléfono 956 70 30 13. A la hora de diseñar el boceto se deberán de tener en cuenta que los colores tienen que ser planos y los diseños tienen que estar relativamente simplificados. Al final de las bases, no obstante, se adjuntan unos trabajos que ya ha realizado previamente la empresa que ha resultado adjudicataria, que es RAS Artesano. Yo creo que es una empresa más que consolidada, que ya nos ha enseñado los bocetos impresos en 3D, que nos parecen una maravilla y con la que estamos muy contentos de trabajar, porque es una empresa seria y consolidada. Una vez materializados los diseños y estén las figuras en arco, se procederá a su inauguración y en esta inauguración y en esta primera exposición también se permitirá a los y las artistas que hayan ganado que puedan firmar su obra para, así como digo, que esto no sea solo un tema de promoción de la figura de la molinera y del corregidor, sino también que pueda servir para dar a conocer y para promocionar las distintas obras y los distintos estilos de nuestros artistas. Así que, sin más, pues animo a todas las personas que nos estén viendo a que participen, que como ya digo, hay un premio económico, pero creo que el mayor premio es ver algo que tú has hecho, algo que tú has diseñado en las calles de tu municipio. Y bueno, cualquier duda, pues estamos en el Palacio del Mayorazgo, en el NEME 5-6-70-30-13. Más noticias. Un equipo del Servicio Andaluz de Salud se desplaza esta semana hasta Arcos para llevar a cabo una campaña de donación de sangre. ¿Podrá donar sangre este miércoles en la Casa Hermanda del Rocío, en la calle Picasso? Y el viernes lo podrá hacer en el consultorio opósito en la calle Corredera. Ambos días podrá donar sangre en horario de 5 y media de la tarde a 9 y media de la noche. Antonio Chacón, desde el Servicio Andaluz de Salud, así recordaba, los requisitos para poder donar sangre. Los requisitos para donar sangre son bien sencillos. La persona que quiera donar sangre tiene que estar dentro de una horquilla de edad entre los 18 años y menos de 65, pesar 50 kilogramos o más, y en caso de una mujer que no se encuentre embarazada, y sobre todo gozada de buena salud. O sea, son unos requisitos sencillos. Hay que decir que en el momento en que una persona quiera donar sangre, pasa un reconocimiento médico un poco exhaustivo, y ahí le dirán si puede donar o no puede donar. Los varones pueden donar cuatro veces al año. La frecuencia mínima entre una donación y otra donación es de dos meses, entre una y otra. Y las mujeres pueden donar tres veces al año. Frecuencia de donación, dos meses también. Es beneficioso porque reactiva un poquito la médula, o sea, influye de que se amplifique y se puede ir reconstruyendo y aumentando los volúmenes hemáticos. Es beneficioso y sobre todo es muy importante saber que la sangre, este líquido vital, cuando se dona la sangre se está aportando menos del 13% del volumen sanguíneo. Y esto es muy poco, o sea, que no interfiere en el funcionamiento fisiológico de la persona que dona. Cambiamos de asunto. El carnaval de Arcos continúa adelante. Este pasado fin de semana se celebraba la tortilla carnavalesca, el ajo y la berza carnavalesca y de cara a este próximo fin de semana anunciar que este viernes se celebra la gala beneficio del Centro Ocupacional Juan Candir y también el carnavalito en el casco antiguo. El sábado será la cabalegata de carnaval y el domingo en la Plaza América pues tendrá lugar la entrega de premios, la actuación de agrupaciones carnavalescas y una degustación gastronómica. El delegado de fiestas es Juan Ramón Barroso, así lo recordaba. El viernes 24 de febrero tenemos dos actos, uno que organiza el Centro Ocupacional Juan Candir, viene haciendo ya desde hace bastante tiempo una gala, una gala para recaudar fondos para el centro y será en el Teatro Olivares Vea. Y ese mismo viernes, viernes 24, tendrá lugar el carnavalito en las inmediaciones del casco antiguo a partir de las 8 de la tarde. El sábado 25 de febrero tendrá lugar la cabalgata de carnaval que retomamos después de la época de pandemia. Se saldrá desde la avenida Alfonso X Morsabio a las 5 de la tarde. Se sigue manteniendo el formato de los últimos años donde una vez subida la calle Pérez Galdó a la altura del bar Paco Corrales, la cabalgata o las carrozas, mejor dicho, rompen el desfile para poder subir por debajo de la peña vacía y será el pasacalle a pie quien recorra las calles del casco antiguo hasta llegar a las inmediaciones de la corredera, donde se vuelven a unir tanto el pasacalle a pie como las carrozas. Y finalmente terminará la cabalgata en las inmediaciones de la calle Josefa Moreno Segura. Ya finalmente tendremos el domingo, domingo de piñata, 26 de febrero, en la Plaza América, como viene siendo tradicional también, la entrega de premios del concurso de disfraces que se lleva a cabo el día anterior en la cabalgata. Tendremos también la clausura de las fiestas del carnaval también con la entrega de regalos a nuestras molineras, corregidor y damas. Y este año hemos querido apostar también, al igual que hicimos el año pasado, yo creo que fue un punto, un aspecto positivo a resaltar con la participación de agrupaciones carnavalescas que nos llegaban desde Cádiz, donde quizás tenían un atractivo especial. Pues contaremos este año con dos agrupaciones, una que será la comparsa El Embrujo de Cádiz, de piru y tomate, la pasada edición del COAC 2022, pues fue la comparsa que tuvo la posibilidad de recoger el segundo premio en la modalidad. Y tendremos también a la chirigota, chirigota de Vera Luque, el nombre, me vaya a permitir que lo lea, el nombre Frente Talibán de la República irreverente de Cádiz y Cadistán. Bueno, por recordar que el evento carnavalesco más inminente será este próximo viernes, día 24, a las 6 de la tarde, en el Olivares Veas. Allí tendrá lugar la gala de carnaval a beneficio del Centro Ocupacional Juan Candil. Actuarán las agrupaciones locales y el donativo de entrada es de 5 euros. Este próximo domingo, a partir de las 4 de la tarde, se celebra en la Plaza de Toros Portatel de Arcos un festival taurino benéfico. Irá a beneficio de la ONG Proyecto por una Sonrisa, dedicada a regalar sonrisas a niños, jóvenes y adolescentes oncológicos, y el precio de la entrada es de 15 euros. En este festival taurino van a estar presentes toreros como Ferrer Martín, Octavio Chacón, Pepe Moral, David Galván, El Melli, Mario Sánchez y Ángel Pérez. Y los novillos han sido donados por distintas ganaderías. El delegado de fiestas, Juan Ramón Barroso, ha agradecido a todos los participantes que aparecen en el cartel su predisposición, en este caso desinteresada, por aportar una sonrisa a los más pequeños. Volvemos a presentar un evento taurino, un evento taurino más. Terminamos el año 2022 con varios eventos de diferente tipo, aprovechando la instalación de la plaza portátil, y siguiendo en esa misma línea empezamos ya a trabajar en un nuevo calendario, en este año 2023, y poniendo o dando ese pistoletazo de salida, en esta ocasión con un festival taurino, un festival taurino mixto, donde tendremos la ocasión de todo el público general, aficionado a la teuromaquia de nuestro pueblo, y sobre todo también de los alrededores que nos visitan cada vez que se organiza un evento de este tipo, puede disfrutar de un evento taurino más en nuestra localidad. Me gustaría resaltar, y ahora que tenemos oportunidad de hacerlo, pues así lo hacemos. Como decía en un principio, la finalidad de este evento que se organiza, por supuesto, es engrandecer y seguir aportando a la teuromaquia desde nuestro municipio, pero creo que la finalidad es bastante importante, ya que se celebra para recaudar fondos y para recaudar beneficios a un proyecto, proyecto por una sonrisa. Creo que es muy importante siempre apostar por este tipo de causas, y sobre todo cuando están orientadas y destinadas a sacar la sonrisa de los más pequeños. Yo creo que no hay mejor justificación que esa, y en esta ocasión el mundo taurino, el sector taurino, mostrando una vez más que es solidario y que apoya, sobre todo, las causas benéficas, pues aquí están dando el callo tanto empresas como organizadores, como también los diferentes maestros, que aquí nos acompaña en la mesa el maestro David, al igual que toda la terna de novilleros y rejoneadores, que también participarán en el evento. Creo que es de alabar que en los tiempos que corren sigan apostando también, no solo por la profesión, sino también por impulsar este tipo de eventos con carácter benéfico, que, como digo, por desgracia siguen haciendo mucha falta, son muy necesarios, y también me gustaría agradecer la colaboración de todos y cada uno de ellos. Yo simplemente os voy a animar a todos y a todas que participáis de este evento, todos aquellos que quieran asistir al festival, y enfocado, y me vuelvo a reiterar, no quiero ser pesado, pero creo que es importante que se sepa la finalidad de este evento, además de que podamos disfrutar de una jornada taurina, por supuesto, pero creo que la causa está más que justificada para que apoyemos el día 26 de sobrero, a las 4 de la tarde, en nuestra plaza de toros portátiles, este efectivo de Artauría. Estamos en el Ecuador de este informativo, hay más información, y es que la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Arcos ha puesto en marcha el certamen escolar para la elección del cartel reivindicativo con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que tendrá lugar el 8 de marzo. Aquellos escolares que quieran participar pueden presentar sus propuestas del 6 al 17 de marzo, y los premios de esta nueva edición estarán compuestos por lotes educativos y material escolar, según detallaba la Delegada de Igualdad, María Macías. El certamen escolar de creación de cartel reivindicativo, que ya es un concurso que lleva hace 11 o varios años, concretamente esta es la onceava edición, como ya seguramente muchos madres, padres, colegios saben, pues el cartel que gana este año, el cartel que gana en la edición de 2023, será el cartel oficial del Ayuntamiento en el año siguiente. Este certamen lo hacemos de modo escolar, pero también se pueden presentar a título individual cualquier alumno o alumna de otro colegio, porque a veces nos encontramos con que a los colegios les cuesta participar por motivos organizativos y demás, entonces hemos abierto también a que puedan presentarse a título individual y no solo a través de los distintos centros educativos. Como ya comentamos, el cartel ganador será el cartel reivindicativo del año 2024. El tema del cartel será evidentemente el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, y debe comunicar algún mensaje relacionado o bien con la puesta en valor de la mujer y de las contribuciones que realiza o ha realizado a la sociedad, o cualquier tema relacionado también con la igualdad de género y la igualdad de derechos y de oportunidades. La técnica a utilizar será libre, puede ser acuarela, con tituladores, collage, cualquier técnica es válida, siempre y cuando respete el formato, y el plazo de presentación será desde el día 6 de marzo hasta el día 17 de marzo. Tanto los centros escolares como los padres, las madres, tutores y tutoras, pues pueden llevar allí a la Delegación de Igualdad, en la calle Algodonales, los distintos carteles, bien del colegio, bien de los niños y las niñas a título individual. Cada participante podrá participar solo con una obra y habrá tres premios. El primer premio será un lote de libros coeducativos, material escolar, y para el ganador o la ganadora, y además, si se presenta a través de un colegio, pues será un lote de libros y cuentos coeducativos para la biblioteca del colegio. Así, pues pretendemos favorecer también la igualdad de género y la promoción de la igualdad entre los más y las más pequeñas. El segundo y tercer premio serán lotes de material escolar. También el Ayuntamiento de Arcos pone en marcha, en este caso por primera vez, el certamen denominado Relatos por la Igualdad. Con él se quiere sensibilizar a la población juvenil del municipio, promoviendo una imagen no sexista de las mujeres, fomentar el uso inclusivo del lenguaje, y comprender el importante papel que desempeñan las mujeres en la sociedad. Podrán participar jóvenes de 12 a 18 años y los trabajos deberán estar escritos, en este caso en prosa. La delegada de Igualdad, María Macías, así detallaba, en este caso, las bases de este certamen. El certamen Relatos por la Igualdad. Este certamen es la primera vez que se va a realizar y lo objetivo, lo que pretende, es sensibilizar a la población infantil y juvenil, promover una imagen real y no sexista de una estereotipada de las mujeres, fomentar el uso inclusivo del lenguaje, comprender el importante papel que presentan las mujeres en la sociedad y animar a la población infantil y juvenil la interiorización de la igualdad de género por medio de la escritura. Podrán concursar cualquier persona física de 12 a 18 años. Los trabajos tendrán que estar escritos en prosa y el tema será la igualdad entre mujeres y hombres. Cada autor o autora podrá concursar con una obra que tendrá un máximo de seis páginas. Y la forma de presentación de la participación es a través de correo electrónico a igualdad.arrobarcosdelafrontera.es El plazo de entrega será desde el 1 de marzo hasta el 24 de marzo y los premios serán el primer premio, el lote de libros, material escolar, el segundo premio, material escolar y el tercer premio, material escolar. Hemos organizado un lote, hemos creado un lote tanto de cuentos como de material, la verdad que han quedado muy bonitos, que son muy llamativos, que tienen muchas cosas diferentes y que creo que son un premio bastante atractivo para los niños y las niñas y los jóvenes de esta edad. Así que sin más, las bases pasarán a ser publicadas en la página web del ayuntamiento. No obstante, cualquier duda pueden llamar al 956 70 13 54 o acudir directamente a la Delegación Municipal de Daida y Huelda. La Hermandad de las Tres Caídas celebra desde este miércoles día 22 hasta el domingo 26 de febrero solemne quinario dedicado a la Sagrada Imagen del Cristo de las Tres Caídas. El domingo último día del quinario, la solemne función principal se inicia a las 10 y media de la mañana en la parroquia de San Francisco y será oficiada por el director espiritual Don Iván Carrera Orellana. Diez minutos para alcanzar las dos. Seguimos, en este caso, abordando la actualidad deportiva. Nos la trae, como siempre, a nuestro compañero José Antonio Velasco. José Antonio, adelante con ese avance deportivo. Deportes. Muy buenas, compañero. Duelo intenso y emocionante el que se vivió en la tarde del pasado sábado en el Antonio Gallardo entre el Arcos Club de Fútbol y el Chiclana Club de Fútbol que acabó en empate 2-2. Un encuentro que, recordemos, se disputaba a puerta cerrada debido a la sanción que el comité de competición le impuso al Arcos Club de Fútbol por los altercados que ocurrieron a la finalización del partido contra la Palma Club de Fútbol. Los goles para el Arcos llevaron la firma de Carretero en el minuto 85 del segundo tiempo y de Pichi en el once de la primera parte. Así lo narró Cristóbal Orsi para Radio Arcos. Va arriba el Capi, va Maki, Maki, tira, Madri, en gol. ¡Va el Arcos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Arcos 1! ¡Chiclana 0! En la valoración pospartido, el entrenador del Arcos Club de Fútbol, Elio Delgado López reconocía que el Chiclana Club de Fútbol tiene un buen equipo y que hubo fases del partido donde los chiclaneros fueron superiores. A pesar de ello, admite que fue un partido muy igualado y que el tercer gol le hubiera venido como anillo al dedo al equipo de nuestra ciudad. Bueno, pues la verdad que, como todos los que hemos podido ver el partido, ha sido un partido muy disputado desde principio a fin. Sabíamos al equipo que nos enfrentábamos por largo estar en la segunda posición de la clasificación y la verdad que hemos intentado combatir en todo momento contra nuestras armas. Es cierto que el Chiclana Club de Fútbol tiene un muy buen equipo, pero a pesar de eso, como he dicho bien antes, creo que ha sido un partido igualado. Ha habido fases donde quizás nosotros hemos estado superiores a ellos, ellos, ha habido fases que han estado superiores a nosotros y sinceramente creo que por insistencia, cuando nos ponemos uno o dos, por insistencia ese segundo gol o quizás ese tercero, pues no hubiera venido danillo al dedo. Pero bueno, en general contento por el punto, lástima que se hayan ido dos, pero en general contento. A la pregunta de si a partir de ahora todos los partidos se van a vivir como si fueran finales, Elio Delgado reconoce que sí, que para seguir escalando posiciones en la clasificación hay que sumar de tres en tres, pero cuando no se puede ganar, empatar tampoco lo ve tan mal. Escuchamos al míster del Arcos. Sí, la verdad que todos los partidos para nosotros son finales. Hoy quizás, como bien te digo, antes han escapado dos puntos. Nosotros por la necesidad de la clasificación tenemos que sumar de tres en tres y queremos seguir escalando posiciones. Pero bueno, cuando no se puede ganar, empatar, pues tampoco lo he visto más. Después de ir perdiendo en el marcador, en el minuto 85 empatar, pues la verdad es que tampoco no te queda un mal sabor de boca. Un empate que quizás, si la última que tenemos va entre los tres palos por la mala suerte de Frank, que se resbala, hubiera ido una más gente entre los tres palos, hubiéramos ganado el partido. Pero bueno, creo que el empate ha sido justo. Por su parte, José Mari y su azo, entrenador del Chiclana Club de Fútbol, reconocía en sala de prensa que en la primera parte no tuvieron el control del partido, que jugaron mejor en la segunda, donde estuvieron más sólidos defensivamente. Y alabó la calidad de jugadores del Arcos como Maki o Rosales. Bueno, yo creo que el partido, la primera parte no hemos estado bien en ningún momento. No hemos tenido el control del partido, el Arco ha estado mejor, sobre todo al principio del partido. que con muy poquito nos ha generado muchas situaciones de peligro. Y poco a poco, a medida que iba pasando la primera parte, el equipo se iba afortando un poco más, se iba creando algo de ocasiones, pero en ningún momento hemos estado bien. No hemos tenido el control de la situación ni del partido. Y yo creo que sí, la segunda hemos estado mejor, hemos entrado mejor en el partido, hemos tenido más criterio con el balón, hemos estado más sólidos defensivamente y al fin y al cabo hemos tenido más control, que es lo que queríamos con los cambios. Y no hemos cerrado el partido con alguna u otra ocasión. Recuerdo Dani, que ha tenido el 1-3 y al estar el partido abierto por cualquier circunstancia con los buenos jugadores que tiene el Arco, con Rosales, Mac y con ese desplazamiento que nos hacía meternos un poco atrás, pues ha habido una segunda acción que han cogido y no han hecho el empate. Y a raíz de ahí hemos tenido que sufrir un poco. Pero es enorme. Y el Club Deportivo Gédula viajaba este fin de semana hasta Guadalcacín, donde perdía por cuatro goles a dos. Los de Mac y volvían a casa sin los tres puntos que tanto necesitaban. La verdad es que estuvimos defensivamente muy débiles. Nos está costando las últimas salidas, nos está costando mantener la concentración, mantener la contundencia defensiva del equipo. Y no podemos ganar un partido al menos puntual con los errores defensivos que cometen. Está convierto en una tónica muy preocupante en este último tramo de la temporada, puesto que no estamos ya casi ahora mismo. Hay que saber jugar con presión, hay que saber jugar con visitantes y hemos perdido un poco el norte en las salidas. Y las que también lo pasaron realmente mal fueron las jugadoras del senior femenino de la Arcos Club de Fútbol Academy, que jugaban ayer contra el ciudad de Cádiz en una jornada para olvidar. A Alicia Sierra, una de las jugadoras, le dio una especie de taquicardia y tuvo que ser atendida allí mismo en el terreno de juego. Y Daniel Alcaide, otra de las jugadoras, sufría la rotura de la clavícula. Estas situaciones y contar con dos jugadoras menos sobre el césped propició que Víctor Vidal, entrenador del senior femenino de la Arcos Club de Fútbol Academy, solicitara el fin del partido cuando el marcador estaba 2 a 0 contra las arcenses. Más información deportiva a las 2 y media y a las 8 de la tarde en la sintonía de Radio Arcos y a cualquier hora del día en nuestras redes sociales Facebook e Instagram, nuestro canal en YouTube y nuestra web radioarcos.com. Gracias, José Antonio, por ese avance deportivo. Conocemos ahora la previsión meteorológica. Servicios informativos. Conocemos la previsión meteorológica desde la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos predominio de cielos nubosos sin descartar precipitaciones débiles y temperaturas con pocos cambios quedándose en valores de 22 grados de máxima en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera o 20 en Rota y de cara mañana seguiremos con intervalos de cielos nubosos sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales con temperaturas en descenso quedándose en valores de 22 grados de máxima en Arcos de la Frontera 20 en Jerez de la Frontera 18 en Algeciras o 17 en Cádiz y Rota el viento será de Levante. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Radio Arcos emisora municipal 107.8 Finalizamos en Recordando la Farmacia de Guardia estamos a lunes 20 de febrero corresponde en Arcos a licenciada María José Rodríguez Silva situada en la calle Molino número 57 a las 2 llega la información con Radio Nacional de España saludos ¡Gracias!